¿Cómo ha sido el miembro del jurado de la Universidad de Madrid? Pues me ha encantado ser miembro del jurado aquí. He sido miembro del jurado en otras competiciones y creo que aquí lo hacéis fantásticamente bien porque es un proceso largo, muy cuidadoso, tenéis el espacio para hacerlo bien. Lo más difícil es rechazar obras y escoger obras, de verdad, porque las dos o tres obras que al principio piensas que serán las que tú votarás al final, a veces las tienes que dejar ir porque es un proceso muy orgánico, vas cambiando, el contexto también es muy importante, ves una obra al lado de otra y cambias un poco la perspectiva de cómo la ves. Y también discutiendo con los otros artistas, que es muy importante porque todos reaccionamos de una manera muy instintiva, al arte, muy emocionalmente, pero cuando empiezas a discutir las calidades del arte también te abre un poco, aún siendo artista, te cambia un poco la manera de ver la obra, que es muy importante. O sea, una obra de arte te tiene que abrir como un mundo especial y enseñarte algo que tú no ves, ¿sabes? Es una visión muy personal del artista, una atmósfera, un toque de magia, lo que sea. El tema para mí no es tan interesante, es eso, si tiene una atmósfera especial, plástica, pictórica y si la técnica está bien, para mí es lo más importante, es para mí la puerta para entrar. Pues la obra ganadora, que creo que tiene un valor tremendo artístico, está muy bien pintada, muy bien pintada, no es fácil pintar de esta manera. Es una obra que además no es lo que parece a primer momento, o sea, la composición es rara, o sea, tiene un clasicismo, pero este clasicismo esconde que tiene una composición muy moderna, moderna, en verdad, este libro que ocupa tanto espacio pictórico, este cuadro, que me parece que es un cuadro de Balthus, que está súper bien adaptado al cuadro, o sea, repintado, digamos, y las calidades de cómo ha pintado la piel son fantásticas, y además que ella tiene como una melancolía, tiene una atmósfera, respira un aire. Esta obra me gusta muchísimo.